¿Cómo estás, Sara? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Cuéntame, Sara, ¿cómo iniciaste con esto de Óptica Sarita? Óptica Sarita se inicia más o menos ya hace 14... 16 años, perdón. Hace 16 años. Se inicia Óptica Sarita en el rubro de la óptica, en campañas. Se inició como campañas, campañas visuales. Hemos reconstruido muchas partes de Perú también a nivel nacional. Hemos ido llevando la óptica a sitios, provincias, distintos lugares muy lejos de Lima, ¿no? A varias provincias. Hemos ido llevando la óptica a sitios donde no había lo que es una óptica, ¿no? Siempre hemos estado innovando. Y cuéntame, ¿cómo has trabajado en estos meses? Bueno, que sabemos que ha habido prácticamente un mes en el cual no se ha podido laborar para nada. Pero luego de eso ha sido progresivo, ¿no? ¿Cómo has trabajado estos meses de pandemia? Bueno, en este tiempo de la pandemia, cuando nos cerraron todos los trabajos, los servicios, nosotros innovamos, creamos, ¿no? Óptica Sarita creó el sistema de libre, lo que no se hacía antes acá, en ningún tiempo. Nunca se ha visto lo que es llevar la óptica a un domicilio, ¿no? Hemos estado innovando con ese sistema, ya que no se podían abrir nuestros establecimientos. Hemos estado llevando la óptica a los domicilios de nuestros pacientes que nos requerían. Así hemos ido llevando, hemos ido con todos nuestros protocolos. ¿Este servicio se ha iniciado por el tema de la pandemia o ya lo tenías anteriormente? Esto se inició en el tema de la pandemia. Porque nosotros hemos trabajado diferentemente campañas visuales, en locales, provincias, ¿no? Pero esto se inicia por el tema de pandemia, que tuvimos que innovar, crear otro tipo de sistema de trabajo. Ya que la gente no podía salir de sus casas por ese tema, ¿no? Menos ir a un hospital, menos ir a ningún lugar, ni a una óptica, porque todo está cerrado. Entonces, nosotros innovamos yendo al domicilio de las personas. Claro, por ahí no sé si tenemos unas fotos, a ver si lo pueden lanzar a producción, donde se ve que llevan todo lo que se requiere, ¿no? Porque también hacen una medida, ¿no? Porque cuando uno habla de delivery, quizás piensa, ah, van a mandar los lentes por el medio de delivery. No, es un tema desde la medida y, bueno, después me imagino la creación y la entrega de los lentes, ¿verdad? Correcto. Nosotros, mi especialidad es optómetra, y nosotros hacemos lo que es la medición de la vista a nuestros pacientes. Le hacemos la medida, hacemos un chequeo respectivo de su visión y, de acuerdo a eso, podemos prepararle los lentes, de acuerdo a su receta. Nosotros llegamos con un stock de monturas de lentes que nuestros pacientes, ellos escogen, ¿no? Los modelos y ya nosotros le damos de acuerdo a su necesidad del paciente, ¿no? Así es. Claro. Y dime, en el tema del protocolo de bioseguridad que estás llevando a los domicilios, ¿cómo sería? Cuéntanos de eso. Bueno, nuestros protocolos fueron llegar siempre con el alcohol, usamos lo que es un gorrito, la cual nos cubre todo el cabello, usamos lo que es la mascarilla, la mascarilla facial y también el tapa, la mascarilla de la boca. Llevamos unas botas especiales, que son estas, unas botas especiales para los pies, ¿no? Y el uso de guantes y nuestro alcohol respectivo, ¿no? Siempre vamos así a los domicilios y también solicitamos que nuestros pacientes, también ellos tienen que tener también su mascarilla para poderles hacer su atención respectiva y cuidarnos ambos. Nosotros cuidamos a nuestros pacientes y ellos se cuidan y nosotros también los cuidamos a ellos. Así como está en la foto. Algo que yo he estado, claro, algo que yo he estado escuchando de algunas empresas que hacen ese servicio de llegar al domicilio es preguntar, ¿no? Usted ha tenido COVID, tiene COVID, ha estado en contacto con pacientes COVID. ¿Eso también es un requerimiento para ustedes? Bueno, mire, nunca pudimos consultar eso porque tampoco, había pacientes que nos suspendían las citas, ¿no? Nos suspendían las citas porque nos decían que había caído un familiar enfermo. Entonces, sí nos suspendían, sí hubo casos, ¿no? Que nos suspendieron las citas cuando caían pacientes enfermos de COVID. Entonces, ya teníamos que postergar esa cita. Claro, porque lo que está pasando ahora en algunas empresas, y eso sí, no sé si podemos llamar como un tema de discriminación, es que a muchas personas que han tenido COVID, pero hoy en día ya están sanos, la casa es desinfectada, hay empresas que no quieren atenderlos, ¿no? Y eso sí siento que puede ser una especie de discriminación, ¿no? Ah, bueno, sí, claro, realmente sí, ¿no? Pero nosotros no, mi empresa no discrimina. Realmente, la persona que lleva COVID lleva su cuarentena y también tiene un respectivo tiempo de recuperación, obviamente. Y yo creo que nosotros llevando nuestros protocolos de atención, nuestros cuidados, no tenemos por qué discriminar a nadie, ¿no? Sobre todo eso. Y no, nosotros no discriminamos y normal, podemos atender a pacientes que ya han sido enfermos de COVID y, bueno, ya están recuperados. Y nosotros no tenemos ningún problema en esa situación. Claro, definitivamente tendría que ser así, ¿no? Y, bueno, es lamentable lo que les está ocurriendo a algunos pacientes que han teñido esta apenas enfermedad que a veces muchos de nosotros no le hemos buscado, simplemente llegó, ¿no? Entonces, también un llamado a atención para esas empresas que están haciendo ese tema. ¿Cuánto tiempo tienes tú como optómetra? Como optómetra yo ya tengo desde el 2008 aproximadamente 12 años, 12, 13 años. Pero yo ya vengo trabajando en óptica hace 16 años. Yo me inicié como, primero como vendedora, fui abarcando, me fui buscando el tema de óptica y, bueno, me dediqué a estudiar, a estudiar mucho y empecé a desempeñarme ya como especialista optómetra, ¿no? En la especialidad de optometría. Me dice que tienes tú ya como 16 años trabajando en este mundo, ¿no? Y más o menos, ¿qué tipo de experiencias? A ver si nos puedes contar por ahí alguna anécdota o algo que haya pasado en esta carrera. Bueno, tengo miles de anécdotas, miles de anécdotas. Yo he viajado mucho por todo el Perú, he viajado mucho llevando estas campañas. Inclusive trabajé también para el Ministerio de Educación en el tiempo de Alan García. También, ¿no? Cuando ellos donaban los lentes, yo trabajé en esa temporada, yendo a sitios que eran lejísimos, seis horas. Y la gente llegaba, llegaba al sitio donde era el local de concurrencia, donde nosotros hacíamos las tomas de medida. Y había mucha gente que llegaba caminando seis horas, seis horas por una tensión. Lamentablemente, bueno, a mí se me llenaban los ojos de lágrima, ver abuelitas. Y llegaban con las justas caminando, porque en esos pueblos, pueblos lejanos que no hay ni transporte. Ellos tenían que salir tres de la mañana caminando por todo ese recorrido que ellos hacen tan largo. Y llegaban diez de la mañana al sitio, ¿no? Céntrico donde nos ubicábamos nosotros. Pero sí, pues, muchos anécdotas. Ese es uno de los anécdotas, ¿no? Ver tanta gente que tiene tanta necesidad de la vista. Y, bueno, yo le doy gracias a Dios, ¿no? Que he podido palpar muchas cosas de ellos, mucha necesidad de mucha gente. Sobre todo en sitios rurales que no hay este tipo de servicio. Entonces, fue ahí donde también nace que yo me fui yendo también a provincias, a sitios lejos, llevar la óptica, ¿no? Porque veía que era una necesidad, ¿no? Para muchas personas, sitios de la selva, hasta me iba por bote, por agua, donde ya se acababa la carretera y todo era pura agua, ¿no? Que nos transportábamos por agua y eran zonas que nunca llegaban a un servicio así. Hemos recorrido bastante y se veía mucho la necesidad de la gente. Tengo miles de anécdotas para contar. Cada cosa muy sorprendente, pero muy bonito. Me gusta mi carrera. Me gusta ayudar mucho a la gente. Hemos ayudado mucho también a muchas personas que lo han necesitado, ¿no? Hemos apoyado bastante, muchas instituciones también. Muchas instituciones también hemos estado apoyando. Así es. Mira, a ver, qué interesante realmente tu profesión. Y te felicito por esa labor social que también se necesita siempre hacer, ¿no? Dime, ¿cuántas sedes son con las que cuentas? Bueno, tenemos dos sedes en Cajamarca, en la provincia de Cajamarca, en una sede acá en Lima. Estamos en San Juan de Miraflores y en Cajamarca, en la misma ciudad de Cajamarca, en Quirón Urrelo y en Quirón José Galde. ¿Y las sedes que tienes en Cajamarca y en Lima, es el mismo sistema, el mismo costo, son costos distintos? Sí, normalmente manejamos todo el mismo sistema, todo es el mismo costo, todo el mismo sistema. Inclusive nosotros en Cajamarca, normalmente siempre en provincias tienden a cobrarte un poquito más el tema de los lentes, el tema del servicio. Pero yo, por ejemplo, ¿no? Como soy de acá a Lima, yo puedo obtener todos mis productos a precios más cómodos. Entonces damos los mismos, el mismo servicio, el mismo precio, lo damos ahí en Cajamarca, ¿no? Tienes una provincia que de repente se paga por encomiendas, siempre hay un exceso, ¿no? Sobre todo por el giro de encomiendas y todo esto, pero nosotros damos el mismo servicio, los precios también son accesibles, son muy accesibles y más cómodos, ¿no? Tengo muchos pacientes, muchos recomendados que entre ellos se recomiendan y saben el producto que le vendemos, la calidad y sobre todo la atención, ¿no? Sí, tengo mis pacientes, la mayoría ya, por ejemplo, en Cajamarca todos son recomendados. La mayoría son todos recomendados los que llegan a mi centro óptico. Allá en Cajamarca. Y dime, Sara, ¿cuáles son los problemas más comunes visuales? Y también tú consideras que actualmente las personas tienen más problemas en la visión que antes porque, bueno, ahora tenemos la tecnología, pues, que la tenemos pegada en la mano, ¿no? Entonces sabemos que estos rayos del celular pueden llegar a malar la vista, el mismo televisión, los juegos, ¿no? ¿Consideras que ahora hay más problemas visuales que antes? Sí, realmente sí, realmente sí, porque la tecnología nos ha invadido, nos ha invadido y por ende, pues, también nos trae, es bueno, ¿no? Para nosotros, pero a la vez también nos da, no nos beneficia, pues, en lo que es la salud visual, ¿no? Y sí, sí ha empezado a ver muchos, se han visto muchos casos, muchos problemas en lo que es la salud visual por todo esto de la tecnología, el mucho uso del celular, de las tablets. Así es. Y ahora que los niños ahora están, todos están estudiando, pues, en sistema virtual, más todavía ha crecido eso, ¿no? Ha crecido bastante, tengo muchos pacientes, niños, jóvenes, estudiantes, que nos llaman siempre, ¿no? Hacernos las consultas, porque de un momento a otro a veces empiezan estas molestias que ellos nunca sentían, ¿no? Y ahora lo sienten con más frecuencia. Y sí, nosotros, yo sí, por mi experiencia que tengo, realmente, sí, pues, esto ha perjudicado mucho, mucho a la salud visual, la tecnología. ¿Y tú recomendarías algún tipo de lente para uso en caso que quieras usar la computadora? Porque estuve viendo que hubo un tiempo que salían unos lentes especiales para lo que es celular, computadora, televisión. ¿Es recomendable? Claro. Claro, claro, sí. Normalmente hace mucho tiempo atrás se utilizaba, era un lente antirreflexo, ¿no? Que es un lente que ayuda a bloquear de la luz artificial, sea de la computadora, el celular, ¿no? Pero ahora la óptica también va creciendo, así como va innovando mucho más productos, va mejorando su calidad. Bueno, ahora ha lanzado lo que es el Blue Protect, Blue Protección, que también es un baño de protección que se le da a las resinas y que te protege ya mucho mayor que un resina antirreflexo. Por ejemplo, si una resina antirreflexo te protege a un 60%, bueno, un Blue Protect te protege casi ya al 100%. Casi al 100% ya no ingresa esa luz azul. Entonces, hoy en día estamos recomendando más este tipo de producto y está saliendo bastante, bastante, sobre todo, ¿quién no usa una computadora? ¿Quién no usa un celular? Todos, hasta los niños, ¿no? Hasta los niños. Ahora, el papá, la mamá, bueno, hasta para que se distraigan, los pequeñitos les dan un celular, ¿no? Y sí, estamos recomendando mucho ese tipo de luna, de resina para todos, ¿no? Así es. La óptica también va innovando siempre. Y va avanzando de acuerdo también a la tecnología, ¿no? Y ahora es lamentable, ¿no? Porque vemos muchos niños pequeños, ¿no? Desde iniciar que ya están usando lentes, ¿no? Sí, sí, realmente sí. Vemos muchos pequeñitos que ya tienen problemas visuales desde muy pequeños. Claro que algunos sí ya son genéticos, ¿no? Que son hereditarios. Pero también que se están adquiriendo bastante por el tema del celular. Como te decía, ¿no? Muchos papás a veces le damos a los niños pequeñitos, ¿no? Hasta de un año y les ponen los jueguitos, los videítos ahí. Y solamente para distraerlos, claro, el niño se distrae, ¿no? Con los juegos. Pero estamos dañando su visión desde tan pequeñitos a estos niños, ¿no? Y después ya de cinco o seis años ya están con las molestias, ¿no? Con esas molestias de que no ven bien a causa de eso. Sí, pues este es un tema lamentable que nos está pasando, ¿no? En la sociedad el hecho de que los niños pequeños ya estén con este tema de los lentes. Porque como tú lo has mencionado, ahora los papás tienen la mala costumbre, ¿no? Entre comillas de entregarle la tecnología para que se entretenga y los papás puedan hacer las cosas, ¿no? No saben que a la larga están causando un daño, ¿no? Un daño que puede llegar a ser grave, ¿no? Exacto, sí, sí. Siempre nosotros estamos concientizando a los padres, ¿no? De que, bueno, que evitaran, ¿no? De evitar esas cosas, no prolongarlo mucho. O no acostumbrar a los niños mucho a este tema de la tecnología, ¿no? Pues es difícil, ¿no? El tema de la tecnología. Pero nosotros nos recomendamos temas de protección. Sí. Se cruza ahí las conversaciones por el tema del internet. A veces hay una trasea, a veces parece que estamos hablando juntas. Sara, ha sido un gusto tenerte con nosotros. Muchísimas gracias. Te invito a dar tus redes sociales, tus números, cómo es tu medio de pago. Tenemos que sacar una cita. Cuéntanos, Sara. Sí, mira, nosotros tenemos una página, es tóptica, Sarita, la página. Ahí estamos lanzando siempre publicaciones, siempre estamos lanzando lo que son promociones. Y nos pueden llamar al 076-63-4450, Cajamarca y Lima, 947-949-251-771. Estamos dando el servicio delivery. Nos pueden llamar a los números mencionados para poder reservar su cita, porque seguimos con los deliveries para personas especiales. A pesar que ya tenemos ahorita el consultorio, la óptica abierta, pero hay muchas personas que todavía tienen miedo a salir de sus casas, o personas adultas, las personas mayores que son vulnerables. Entonces, también estamos yendo a su domicilio, ¿no? Y también estamos ofreciendo buenos productos de todas las calidades y a muy buenos precios. Muy bien. Muchísimas gracias, Sara, por haber estado con nosotros. Muy amable. Ok. Gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego. Muy bien. Ahí estamos con nuestra amiga Sara Castillo de Óptica Sarita. Ya sabes que puedes seguir las redes sociales como Óptica Sarita o llamar aquí en Lima al 949-251-771 para las personas que puedan tener algún problema visual que ahora está abundando con esto de la tecnología, como ya lo hemos mencionado. Ahora sí, me voy a una pausa y vuelvo con la última entrevista de esta tarde.